Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre la crisis que se ha desencadenado en la bancada de acción popular. Tras la designación de Darwin Espinosa, un congresista sindicado como uno de los niños, él fue designado como vocero de la bancada de acción popular. Eso trajo toda una recatafila de renuncias. Ocho congresistas renunciaron por esta razón, porque era un congresista bastante cuestionado y es más, hasta el último fin de semana fue sindicado por un colaborador eficaz, tras las informaciones de un reportaje dominical, que habría pues intercedido ante Cedapal a favor de Sada Goray. Entonces, esta situación ha traído una crisis en acción popular, en la bancada precisamente, y ya estamos conectados con una de las renunciantes, Carol Paredes, congresista que además ella preside la Comisión de Ética. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, ya no presido la Comisión de Ética, determinaron mis funciones, pero sí estamos en todo el proceso de armar toda la documentación para ser entregada a la persona que va a presidir la Comisión, ¿no?, a través de un equipo técnico. Y respecto a lo que ha estado indicando en la primera parte, efectivamente la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo como corresponde, pero nosotros como excepción populista consideramos que, si bien es cierto, cualquier integrante de la bancada, de acuerdo a la votación, la votación democrática puede ser elegido, pero lo que no podemos permitir es que la persona que se represente como vocero, en este caso, en este caso el corregionario, este, Darwin, este, con todo lo que se ha venido escuchando y todo lo que se ha venido viendo, efectivamente, este, en los medios de comunicación y además todos los procesos que estamos, este, justamente, de alguna manera, a nivel de la bancada investigados, yo creo que es pertinente dar un paso al costado y esta situación no se debería haber dado, ¿no? Y además considero que ha sido una decisión bastante analizada, reflexionada y además no ha sido fácil tomar esta decisión para nosotros, nos retiramos de la bancada, pero no nos retiramos de Acción Popular. Muy bien, congresista, pero también además de eso, el congresista en cuestión Darwin Espinosa lo que ha mencionado es que varios de sus colegas han renunciado a la bancada del Partido de la Lampa por capricho y que él no va a renunciar a la vocería de Acción Popular. Este, conociendo el temperamento en parte del congresista, efectivamente, sabemos que él no va a renunciar a la vocería, ¿no? Porque considera que ha sido un acto democrático, pero también nosotros tenemos la decisión y además somos responsables de nuestras decisiones. En este caso, yo voy a dar una opinión personal, no podría estar una persona que de una u otra manera viene siendo sindicado y además siendo investigado en este proceso. Yo creo que él debería más bien abocarse a lo que está siendo investigado y más bien dejar la libertad para que pueda, a nivel de la bancada, poder asumir otras votos por revisionario y por revisionaria, ¿no? Entonces, además acá lo que necesitamos es hacer que Acción Popular se recomponga, recupere la confianza, se respete a la organización como tal y que también no sea la comidilla de todo el mundo, ¿no? Y además acá no estamos hablando porque los medios lo dicen, sino que nosotros tenemos una enorme responsabilidad como militantes responsables en hacer que eso se recupere, pero no lo podemos hacer si nosotros seguimos dando espacio o oportunidad para que otros nos sigan atacando, ¿no? Y además nosotros no podemos ser uno más del montón, nosotros si salimos salimos con dignidad porque consideramos que efectivamente nosotros no podemos ser considerados en el mismo campo. Y congresista Paredes, ¿cómo queda entonces ahora Acción Popular con ocho renunciantes? ¿Van a tener menos votos en el Congreso? ¿Y qué es lo que van a hacer, por ejemplo, en su caso? ¿Se va a ir a otra bancada? ¿Se va a permanecer una agrupada? La parte de la dignidad es un tema que nosotros lo estamos viendo, pero de todo este proceso lo que a nosotros nos da tranquilidad es que nosotros salimos con, yo digo, con dignidad, ¿no? Nosotros no podemos seguir manteniendo, no sé, un espacio, uno, donde no te sientas cómodo, segundo, donde justamente se sigan considerando que eres uno más del montón o uno más del mismo saco, entonces no podemos permitir eso. Ya nos han maltratado demasiado. Yo creo que este es el momento de marcar la diferencia en todo sentido, que más bien yo pediría al Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular que dé el respaldo político justamente a los ocho congresistas que renunciamos o que consideramos que estamos respondiendo a esos principios y valores que tenemos como organización política, ¿no? Entonces, yo creo que allí está el trabajo, porque nosotros no vamos a renunciar a Acción Popular. Vamos, hemos renunciado a la bancada y allí necesitamos el soporte político como corresponde. Claro, pero ¿cómo sería esto? Porque nunca se ha visto que los miembros de una bancada renuncien a la bancada y luego, bueno, sigan con su inscripción en el partido, pero también esperen el respaldo de Acción Popular. Eso no se podría hacer porque se dividiría en dos entonces el respaldo. ¿Cómo sería? Sí, efectivamente, eso se dice el reglamento, pero tampoco nosotros no estamos desesperados por tener condiciones, lo que sí estábamos desesperados es cómo recuperamos la imagen o cómo debemos recuperar la imagen de Acción Popular como corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos nuestra prioridad es nuestra organización como tal, nuestra prioridad es demostrarnos a nosotros que sí podemos recuperar la organización, si podemos recuperar una buena imagen de Acción Popular, estar a, 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 nosotros decimos responder a esos principios y valores que de la UNED en este momento nos pregunó, ¿no? Y además también creo que estamos en la dirección de poder hacer las cosas de manera diferente. Ya veremos cómo nos organizamos. Ahorita lo que nos interesa, como te digo, es recuperar la imagen de Acción Popular desde nuestro espacio. Muy bien, congresista. Finalmente, ¿ustedes van a formar una nueva bancada, los congresistas renunciantes? ¿Cómo, y si es así, cómo se llamaría? Yo creo que parte de un plan A es ser un equipo de trabajo responsable, como debe ser, como te decía, además, usted mismo lo tiene claro y nosotros también, y tenemos que ver cómo va a ser esa parte administrativa, porque usted muy bien lo ha dicho, parte de una bancada no puede tener dos bancadas, porque si tú quieres formar tu propia bancada, efectivamente tú tienes que renunciar al partido, nuestras intenciones es renunciar al partido, nuestras intenciones es mantenernos en el partido, y si nosotros no tenemos las condiciones, como corresponde, tenemos un equipo que va a seguir trabajando, no solamente por su región, sino por su país, de manera responsable. Muy bien, muy bien, congresista. Vamos a ver entonces cómo se dan las cosas dentro del Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Perú 21 TV. No, qué ocurrense a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, era entonces la congresista de Acción Popular, ya no pertenece a la bancada, pero sigue perteneciendo al partido, la señora Carol Paredes. Ella renunció ayer a la bancada tras este escándalo de la designación de Darwin Espinosa como vocero principal de la bancada, y aquí en Perú 21 TV también tuvimos al secretario de Acción Popular, quien dijo que, si bien es cierto, ellos no tienen injerencia en las decisiones de bancada, lo que pueden hacer como partido es llevar el caso de los sindicados o los niños al tribunal de ética del propio partido y luego pensar en una expulsión. Vamos a ver qué sucede con Acción Popular entonces. Regresaremos más adelante.